¿Y usted quién defiende? Bueno, no, pues obviamente yo... Cuando preguntan mucho, digo, entre el baby y Sebastián, hay una diferencia y es el tipo de sufrimiento, como su forma de vida, pero como tal, defendemos tanto yo como Sebastián Vega, como el baby, los valores de la amistad, los valores de la familia, y muchas cosas que, pues digamos, de cierta manera se inculcaron y se pudieron mostrar bien. Nos decía Enrique, su papá, que usted era terrible en el colegio, pero es que era absolutamente desesperante. Este niño, al año, la mamá ya no podía hacer nada con él en la casa, de un año, y fue y le rogó a las señoras del jardín infantil que por favor lo recibieran, porque realmente usted ya, o sea, no sabían qué hacer con usted en la casa. Bueno, pues, como dicen ellos y mis padres, que las personas que, pues digamos, por las que funciono yo son ellos, entonces ellos me cuentan a mí, pues de niño, yo era la caspa, lo que en Bucaramanga, y pues digamos en muchos lados se conoce como la caspa, que es el canzón, el dañino, el que no hace caso, o el que me dio hace caso, pero igual la embarra. En el colegio sí, siempre era eso, mi papá iba más por las reuniones, iba más a reuniones de llamados de atención que me estuvieran diciendo, su hijo está, pues, en la terna de los diez más inteligentes, de los diez más productivos. Le tocó meterse a la asociación de padres, de familia, como para que no le echaran el hijo al colegio, más o menos. Sí, no, él, pues mi papá, digamos, bueno, pues eso yo creo que lo saqué de él, es como la parte del liderazgo, y de siempre estar pendiente de todos, a veces hasta de cosas que a uno no le corresponden. Mi papá en el colegio se me, pues, ingresó a la asociación de padres, y él, yo creo que hizo unas cosas increíbles, y era pues como, a él no le correspondía el colegio, a él le correspondía una parte, pues, de la asociación de padres que se encargaba de una cosa, de otra, y en pocas palabras, a veces hasta terminaba poniendo el plata de él, que para un bazar, que para una vaina, que un descuadre, que una cosa, que hay que poner esto, entonces, estamos en lo mismo, y es como preocupándose uno por cosas a veces hasta que no le interesan, pero pues es como esa labor de siempre ser el mejor, y ser la parte de tener el liderazgo, y decir, aquí está Enrique Vega, aquí está Sebastián Vega. Decía yo al comienzo, en la introducción del programa, que no solamente es un excelente actor, un muy buen novio, sino también es un género, niñas de Colombia, que quieren y se mueren por Sebastián Vega, si lo quieren ahora, yo creo que terminada esta entrevista, lo van a dar, porque realmente es un personaje, de verdad, es un personaje lleno de piel, de los matices, ¿quién era Oscar en el barrio? Oscar. Es el higo suyo, Oscar, que usted ayudó. Yo tuve, digamos como para llevarlo a una introducción, pues, o de pequeño viví en un barrio de Bucaramanga, que se llama San Aló, que pues el tecnológico se llama originalmente Instituto Técnico Superior Dampata, en esa época era el colegio donde todos, o digamos, los padres, que creíse ahí, pues porque era el colegio donde le enseñaban, fundición, electrónica, micatronica.